Canal Puebla.com Hace favor de dar la Santa Misa y la verdad es que tenemos muy buena convocatoria con todo lo que es el gremio. Tradicionalmente la hacíamos en Catedral. Desde el año pasado la estamos haciendo en el Santorio Guadalupano. Es un lugar en el que tenemos mucho más espacio, mucha más comodidad de estacionamiento para todos, para todas las personas. Muchos de los integrantes de los sindicatos llevan en camiones a las personas, a los albañiles. Y la verdad es que es una fiesta. Posteriormente a la misa viene el concurso de cruces. En este concurso de cruces estamos haciendo dos categorías. La intención es que la gente participe más. Y las dos categorías son cruces mayores de 70 centímetros y cruces menores de 70 centímetros.